La competencia por ver quién fue la que le bajó la caña al pequeño Castro ilustrado, el inefable Marcelo Polino, organizó en su programa La Suerte de Todas Contra Todas, en donde las utiliza, si los euferimos, brillaron por su ausencia. Por primera vez están sentadas una al lado de la otra, por un lado Silvia Fleitas, y a su lado la chica de la cucharita, como la conocemos. Dos chicas que se disputan el amor de Cristian Castro. En el móvil está Paola Miranda, la tercer chica en el caso Cristian Castro. Ladies and Gentlemen, con ustedes, las pugilistas que se enfrentarán por el título de peso pluma barata. Y en este rincón, portando un flequillo inconfundible y una escasísima facilidad de palabra, Gabriela Cucerita Vitale. Y en este otro rincón, con más batallas que William Wallace y menos glamour que Hugo Moyano, con ustedes, Silvia Lanola Fleitas. Y completando esta mena Yatruá, llega una caribeña que se las trae. Ella es Paola Pagartelli Miranda. Y ya las presentaciones, ahora sí, segundos afuera. ¿Cómo está la situación? No, no sé. Lo que pasa es que todo tiene un límite también. O sea, yo nunca salí a atacarla a esta señora. Y ella siempre, uuuh, uuuh. Acá alguien miente. Pero obviamente que ella. No sé con qué fin, no sé qué quiere. ¿Por qué a esta altura? Bueno. Se tiene que dedicar, no sé, a algo de geriátrico. Es una mentirosa, es una negra grasa para mí. No tiene tan mal gusto. Y le ponen ese cachivachi, es un títer, déjense joder. No. Una mentirosa gorda. Yo sé que me canso, me canso. Yo sé que te conocía, que le habían sido compañeras de un grupo que se conocía. No, entiendo. Bailaba. ¿Eh? Fleitas, fleas, ¿eh? ¿Vos dejo? Yo digo que no sabía que íbamos a comer esta noche albóndiga con flequizo. Albóndiga con flequizo. Ah, que va a quedar muy pesada la albóndiga con flequizo. Ahora, ¿por qué se odio? ¿Por qué esta manera tan dura de hablarla de eso? ¿Por qué tenés celos, envidia, porque es más mona? ¿Es tu gusto que sea mona o no, más mona que yo? No es mi gusto. Te pregunto si tenés envidia o algo que sea. No, para nada, envidia, para nada. ¿Estuvieron las dos con Cristian Castro? ¿Vos decís que ella no estuvo? ¿Cómo fue? No estuvo, mentira. Que miente, miente. El día lunes estuve, yo es la única persona que estuvo con Cristian Castro. ¿Está escuchando a Paola Miranda que está en el móvil? Que fue la anfitriona de una cena en la cual no pudiste entrar. Gaby, ¿qué pasó ahí? No, no entré porque yo estaba con el señor Marcelo Durán. Cristian lo llama a Marcelo y le dice que ya estaba aburrido, que se quería ir a dormir y no podía... ¿Cómo se dice acá? ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿Está fácil? Dice, bueno, mirá que estoy con Gabriela, dice. Bueno, que venga aquí por hable Maestro. Paola, ¿y vos aburriste aquí San Castro con este cuerpo? No, yo no dije que aburrido. Le dice que ya estaba aburrido. Yo no dije que aburrido, estaba cansado. ¿Pueden ustedes creer que se pueden aburrir así? No es fácil. A ver, mostrá el cuerpo, mostrá el cuerpo a esa mujer. La verdad es que yo no sigo, esta señorita puede seguir diciendo lo que ella quiera. Mi intención no es continuar con esta historia y que no se me esté involucrando en una cosa que no existió. Ustedes vieron exactamente lo que sucedió. Fue una cena donde Cristian estuvo invitado, donde compartimos una mesa con diferentes personas que son del medio. Me parece que es desagradable el comentario de que digas que estuvo aburrido y todo. La verdad no me interesa entrar en esta. Lo único que te puedo decir es que pasé una noche maravillosa, compartí con gente que conozco y que tuve la oportunidad de compartir escenario en Bolivia. Y no me interesa entrar en esto, porque aparte... Se río, que estamos acá y no tenemos el todo, pero acá Gabriela se ríe, ¿eh? ¿Qué es lo que te vas a dar a hacer? Bueno, yo no salí a decir, ni me interesa salir a decir que pasé una noche. No, 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 no lo conoce, nunca le hizo nota, era la primera vez que se veía. Si Cristian dijo, ni sé quién es. Pero bueno, no me interesa. Para mí no tiene ningún mérito salir a decir, ay, compartí una noche, me acosté con alguien una noche, porque eso significa que eres mujer de una noche. Y yo mujer de una noche no lo soy. Chupate esta naranja. No, a ver. No, a ver, no, 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 no. Te gustó a las mujeres. Como saben, el lobby, por otro trabajo, no es el triste papel de estar esperando a una estrella para ver, hola, qué tal, aparte la señora tiene antecedentes, ya que anda con la camarita, para todos lados, es una casa famosa, ¿no? Es parijito. Aparte, otra cosa, hay que subtitular lo que dice, porque no se le entiende, no mandibulea bien. No mandibulea bien. No, no lo entiendo perfecto. ¿Habrá pasado alguno de estos cuerpos calientes por las sábanas del mexicano? ¿Tendrá la pastillita que utiliza Castro el mismo color que su canción? Solo Peti y su diablita tienen la respuesta. ¿Hasta cuándo el tema de Cristian Castro y esta paparruchada, o como le quieran llamar? Una verdadera, porque todas las mujeres están locas con él, es loco con la madre, la madre loca con Susana Jiménez para que se vaya con él. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo es este tema con Cristian Castro? Yo no olvido ese tatuaje en la espalda, Cristian, ¿eh? Una cosa. Conocido como la herramienta. ¿Se pelean por Cristian Castro? Sí. Y mañana se viene Roy William, a ver toda la otra que ya... Gracias por ver el video.